1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Estamos en el episodio número 42 Y aquí tenemos en pantalla Dickel Jr. Sin el título intercontinental Se echa ya de menos Pero no pasa nada Porque Dickel Jr. Tiene un nuevo objetivo Y es conseguir el título de parejas Con Dean Ambrose Y vamos a ver si en este episodio Aparece algún combate en parejas, ¿no? De momento tenemos este combate Uno contra uno Contra Randy Orton Y vamos a ver si en el siguiente combate Pues sí es por parejas Porque tiene que serlo Vamos a pelear por el título de parejas Supongo que a partir de ahora Tienen que empezar a meter Combates de parejas y esas cosas, ¿no? Vamos Bueno, digo yo que sí Sería lo suyo Y nada, vamos a mirar lo que nos pide la autoridad Para este combate Lucha en un combate de 5 de estrella No, perder, ¿no? Ya está claro que no Espérate, vamos a ver las clasificaciones Que no las miramos A ver quién tiene ahora el título intercontinental No te entra curiosidad ¡Maldito sea! Lo vuelvo a tener, ¿eh? Se ha aprovechado de que Daker Jr. Ahora sí se enríe, ¿eh? Y bueno Estamos a los décimos Ya lo sabéis Y nada, ahora sí Vamos con el combate Uno contra uno Y será el último que hagamos Uno contra uno A lo mejor Podría ser Bueno, vamos allá Que por cierto No tenemos rival todavía, ¿eh? Y nada, vamos A hacer el combate, ¿eh? Y bueno, primer capítulo Iba a decir Primer combate de Daker Jr. En el episodio número 42 Eso es Nada, lo que estábamos comentando Que Los rivales eran parejas Digo yo que sí Porque no tendría sentido Buscar un rival Solo Individual No lo sé Es una cosa que me tiene Un poco preocupado Lo veremos a continuación En los siguientes episodios A lo mejor en este Quién sabe Y supongo que Las rivalidades Serán acompañadas De un compañero, ¿no? Para los combates por equipo Digo yo que sí Porque imagínate Que nos jode El ascenso En la clasificación Una rivalidad Nos ha costado Subir Para ganar El título intercontinental Espero que aquí Cueste menos Eso digo yo Y bueno Como ya vimos Esta entrada Bueno, espérate Que se vaya el nombre Vamos a respetar Ese momento Ya está ¡Vámonos! Venga, 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 venga Que quiero repartir a usted allá Eso es Dekel Jr. está impaciente ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Vaya! Una cosa que me gustaría Que metieran en el juego Que nunca lo he dicho Es que pudieras esquivar Corriendo hacia él Igual que como esquivas Cuando te rebota Alguien de las cuerdas Pues corriendo Tú hacia él Yo qué sé Ponerte la espalda Por ejemplo Así rápido Sí, pues Estaría bastante bien Por ejemplo Para hacer un German Suplex O para hacer cualquier ataque Que sea por la espalda Eso es Estaría bien Que metieran Esa cosilla Así que Una vez más Igual que lo dijimos En el episodio anterior Dos, casi Estás viendo este episodio Eso es Escucha nuestras oraciones Por favor Que esto es para Señor Dios 2K Exacto Señor Dios 2K El que mande Vamos El que mande más en la empresa Escucha nuestras plegarias Porque es para bien De vuestra empresa Por favor No queremos nada Cambio No queremos protagonismo Ni nada Solo queremos que el juego mejore Para que la gente pueda disfrutarlo Aún más Y bueno Vamos a esquivar este No Tiene bastante Bastante ese esquivo De Randy Orton Ya estoy viendo Madre mía Ven aquí El ataque de ¿De quién era? Adrien Neville ¿No? No lo sé Pero menudo Menudo ataque En un momento Por un momento Parece que es Randy Orton El que te coge Vamos Lo pintan así Y Y de repente En el rebote de las cuerdas Se hace esa especie De acrobacia Lo coge Y vamos Como se Como Como se ha cogido ahora Al árbitro ¿No? Y el árbitro está ahí Aquí va Bien Uy Espérate Vamos a coger esta Mira que casi perdemos las dos Vaya Madre mía Otra cosa que deberían mejorar Es el tema Del árbitro Debería Debería tirarse más rato En el suelo Sí Me parece que a lo mejor Serían demasiado largos Los combates Pues nada Si a lo mejor Lo tiras por error O algo Ya pero Eso es realismo Es que en la lucha libre Si buscan Un juego de lucha libre Que sea simulación Como se dijo Que es lo que Lo que está buscando 2K Pues claro Debería ser así Para que te dé más tiempo A coger una silla O esas cosas Claro Es que Tiras al árbitro al suelo Y te da tiempo solo A bajar Y a coger el objeto En el momento que tienes el objeto Ya el árbitro se está levantando Ya no puedes hacer nada Yo creo que es una petición Muy incoherente Exacto Además en la lucha libre real Incluso cuando Le haces un ataque Vamos Un luchador Le ataca al árbitro Por error O queriendo Tienen que cambiar En ocasiones Cambian de árbitro Claro Si 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 No solo es que no se levante O tarde en levantarse No no Es que se queda Hecho polvo Se lo tienen que llevar Y sustituir Claro es que tiene sentido ¿Cómo va a aguantar? Es que por ejemplo Haces un finisher Al árbitro Y lo aguanta mejor Que un luchador Si Se levanta rápido Da igual que le hagas El personal o el remate Da igual El que no está aguantando A Randy Orton En este combate Madre mía Que paliza Me está dando hasta pena Si da lástima Maniquito tal Que hace tiempo Que no lo decimos Ahí está Madre mía Randy Orton Tiene el comeback Lo tiene Tiene el comeback Venga hazlo 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 Venga vamos ahí Con el comeback Vamos con el comeback Madre mía Hostia Que forma de dejarlo Un ridículo Volteretita Ahora eso si Le bajan muy lento El comeback Si 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 Le da mucha oportunidad Para poder hacerlo Buenas tardetita Y Vamos 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 Lo esquivaron o que No no lo esquivaron Te lo digo yo Hostia Pues si lo esquivaron Si Porque el último movimiento Del combo No lo podemos hacer La mayoría de las veces No se Siempre Siempre pasa algo Siempre la casualidad Ahí está Ven aquí Vamos Toma Bien bien Además que no tenía Esquivos ninguno Podemos darle una patadita Que ya tenemos casi El personal Vale Venga levanta Ahí está Intentando incorporarse Sacarla las cuerdas Eso es Perfecto para hacerle La patada Madre mía Levantarse para eso Que buena Que buena Se levanta Hecho polvo Y recibe la patada Vamos a Esquiva Aún le queda Un poco de Mira va a contar Si no nos has hecho Nada Que haces Mira lo puedo Con total Libertad Puedo darle A la barra pequeña Y todo Con facilidades Ahí está Hombre Madre mía Por favor Ya si Ahora toca Blackout Ahora si Ha tocado Un bonito Blackout El apagón Vamos a Dejarlo Ciego Ahí va otra vez En las cuerdas Si es que no puede No puede Blackout Madre mía Por segunda vez La segunda vez Que se levanta así Ayudándose con las cuerdas Para volverlo a tumbar En el suelo Y allá vamos El salto más corto De la serie Ahí está Green Arrow Ha sido el más corto Realmente Yo creo que sí Si casi esa vista Está raro Saltando tan poco Uno Dos Y tres Combate de cuatro Estrellas y media Creo Vamos a ver Yo creo que sí Que llegará Ahora esa estrella y media No estrella y media Esa media estrella Quiero decir Ahí está la patada Y ahí el salto Bueno ha sido Muy raro Si de tan cerca Vamos a ver Vamos a ver Esa media estrella No Que cosa más rara Hostia no ha hecho nada Que es lo que ha avanzado Nada Bueno la vamos a seguir El dinero de siempre Punto de técnica Más o menos de siempre Y seguimos Y bueno nos hemos dado cuenta De que hemos bajado En la amistad con Dean Ambrose No sé por qué Si hemos bajado un cuadradito No tiene sentido Y bueno nos acercamos A Battleground Estamos ahí Y vale Empezamos Empezamos Primer combate Primer combate Contra los últimos Por encima de nosotros Eso es Los Lucha Dragons Y mire el movimiento Personal de tu rival Yo creo que Eso es facilísimo Yo creo que nos darán La oportunidad De hacerlo Pues nada Vamos con este combate Que tengo ganas De hacer un combate En pareja La verdad Segundo combate De la noche Y nada Segunda entrada Y entrarán juntos O qué Tiene pinta de que no 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 van a entrar juntos De todas formas Hemos hablado En la pantalla de carga De Crear un equipo Con Dean Ambrose En el modo crear Pero creo que no tendrá efecto Porque el modo mi carrera Como ha dicho mi hermano Va aparte O algo así Lo hemos comentado Y sí Creo que va aparte Y no se va a poder Sí Así que si lo hacemos Que entren juntos Y tal Como que no No van a entrar juntos Seguirán entrando Por separado Que estaría guay Que entrara juntos Claro Es que siendo mi carrera Las entradas Para Bueno es que El título de pareja Está en el modo mi carrera Y siendo el modo mi carrera Tendrían que entrar juntos Claro Es una historia Personalizada Y tendría que tener Tendría que estar bien hecha Eso es Y nada Saltamos Que rápido ha entrado el ring Por cierto Ha hecho Ha ido directamente No me refiero Que ha entrado muy rápido Y aquí vienen Los Lucha Dragons Que Cuya entrada No hemos visto obviamente Y entran juntos Estos sí Lucha 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 Yo creía que ¿Recuerdas que Yo pensaba que decían Uh Uh Era como un grito de guerra O algo así Mira 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 Madre mía Que acrobacia Ahí está hombre El primero y el segundo Que era lo mismo ¿No? A ver si entra Ahí está Tanto que sí Madre mía Dan miedo estos Con esa agilidad que tienen Se lo toca listo Vaya Como le ha tomado la delantera Sin cara Que yo te digo una cosa Sin cara Sigue en la lucha libre Y sigue vivo Por así decirlo Gracias a Bueno ahora Que yo sepa Está lesionado No lo he visto últimamente luchar Lesionado Madre mía ¿Otro más? No hay muchísimos lesionados Joder Y nada Empezamos Combate de parejas Madre mía Un cambio En la serie De mi carrera ¿Eh? Y tanto Hemos hecho tantos combates En solitario Que ahora Este cambio La verdad es que Se echaba de menos Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía Ya Ahí está Que por cierto Ese ataque creo que nunca Lo hemos hecho Y si lo hemos hecho Lo habremos hecho Muy poco Esquivo Sin cara no Pero Calisto Tiene cinco esquivos Madre mía Eso puede ser malo Para este combate Toma Ahí está Que sufra Una cosa que siempre me he preguntado Sin cara Tiene la parte de los ojos Tapada Desde fuera Se ve como si No se viera nada Como si no viera nada Pero serán como unas gafas de sol O algo así ¿No? No tengo ni idea No sé cómo será eso De todas formas Le quitará Visibilidad Por muy poco que le quite Pero algo le quitará ¿No? Verá así como una telilla O algo raro Más mérito tiene Lo que hacen Y las máscaras que tienen Vamos Eso dificulta Supongo Y bueno Se está empezando a complicar esto Al ser de parejas Eso es Y por cierto Alguien puede explicar Lo que significa Las flechas esas Por ejemplo Ahora que le está saliendo A sin cara O cómo se hace Para que Para que nosotros También nos salga Eso es Hace tiempo Creo que Que nos explicaron Para qué servía Pero es que se nos ha olvidado ya Se nos ha ido Así que De nuevo Queremos que nos expliquéis Qué significa Esa flechita azul subiendo O roja bajando Creo O cuando también El fondo del luchador Lo que es la foto Cambia de color a rojo Y Eso porque ¿Qué significa? Eso es el cambio de ventaja Creo Ahí está ¿Qué hacemos? Cambiamos, ¿no? Ya Hombre, claro Sea un buen compañero Para eso en combate de parejas Claro No No se deja Bien Perfecto Vuelve aquí De nuevo A la esquina No quiere Pero vamos Mierda Y esta vez nos llevamos ataque Esta vez sí Maldito seas Venga ya, hombre Madre mía Por la mitad Casi estamos ya Necesitamos descansar Va a cambiar Vamos, vamos, vamos Levanta Le da tiempo a ponerse en pie No No le da tiempo del todo Joder Por una milésima de segundo Vale Ahora sí Bien, venga, sí Vale Ahora Vamos Ambrose Bueno Pues entra en escena Dean Ambrose Con una patada en la cara Su primer golpe Ah, intenta contar ya Y el árbitro ni contar ni nada El árbitro ahí ¿Qué estabas pensando? Por favor Buena Buena Uy Eso la La ha venido bastante mal Sí Fallar ese golpe Hostia, lo que le ha bajado O sea, hace como bastante daño, ¿no? Sí, le baja un buen cachito de barra Ya viene Calisto Calisto, venga Intenta defenderte contra Dean Ambrose Bueno, se está defendiendo bien Y siendo el campeón de los Estados Unidos Bien capacitado está Madre mía Uy, patada que esquiva Dean Ambrose Pero joda Madre mía Haz algo, por favor Madre mía Empezamos con los problemas De la inteligencia artificial No, es que Calisto es muy rápido Y aparte tiene más esquivos también Sí tenemos que decir Que la inteligencia artificial Mejoró bastante En los combates de pareja Que tenía muchos fallos antes Vaya, yo me acuerdo Con Mr. Fosforito Y tanto Que perdimos un combate Por su incapacidad Para luchar en equipo Hostia Ha perdido dos esquivos Aprovecha Ambrose Bien Sí, sí, sí Acaba de perder dos esquivos Tiene ventaja Ambrose Ahora mismo Vaya Que si la tiene Creo que le intenta contar Hostia Hostia No quería eso Madre mía No quería eso Nada, tú tranquilo Se levantará rápido Es lo que hemos hablado Tengo miedo No creo que descalifique No, no, no Joder Es el primer golpe Madre mía Ha sido muy Gil No lo he hecho a propósito Y un buen esquivo De sin cara Ahí está Un buen esquivo Por cierto Y Yo creo que lo puedes coger ahora Mierda No Personal que se ha llevado Joder Y no lo engancha No me jodas Le está haciendo el remate Por si caso No Al árbitro Otra vez ¿Qué? ¿Por qué le da al árbitro? Es Gil Vale, ¿sabes por qué? Dime Porque antes Le ha pegado a él Pues se ha enfocado en él Vale, vale Lo raro es que no No descalifiquen Bien Abajo Bien, bien Mira cómo se ha apoyado en él Y todo Eh, eh, eh Se levanta Cógelo, cógelo, cógelo Ahí está Bien Toma ahí, hombre Perfecto Bien Ahí está Había ahí un pequeño fallo Siempre pasa eso Con ese ataque Cuando lo acaba No lo sé No estará bien Optimizado ¿No? Vale, vale, vale No, no, no No Pero pegando al aire No ganarán nada Ahora Ahí está Los dos atacando Al mismo tiempo Ala Adiós Bájate Madre mía Hostia ¿Por qué le pega a él Si el que está en el Joder Qué lío No está bien, hombre Ahí va Juan Dirty Venga Vete a tu lado ahora Tiene dos remates Puede hacer uno al menos Pues no le apetece mucho Parece, eh No, parece que no Ahora 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 Hazlo 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 Ah, vale Quiere cambiar Pues nada Vamos a acabar el combate nosotros, ¿no? Pues sí Venga, levanta Levanta Ahí está Perfecto A los Rey Misterio Toma Rodillazo con sangre o qué Pues vamos a ver No No Tiene la cabeza naranja Pero, 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 pero Codazo Madre mía Bien Y tiene ya el personal, vamos Es que yo creo que Haciendo el personal y el remate Puedo ganarle Seguramente Venga, venga, venga Levanta, levanta, levanta Blackout, hombre Hostia, en toda la nuca La has pegado en el cogote Y así, prepárate Venga, venga Green Arrow ¿Y ese cambio de cámara? No lo sé Bien, perfecto Cuéntale Ahora Vamos Venga, la cuenta de tres Uno Dos Y tres Primer combate que ganamos de parejas Eso es Vamos a ver la celebración juntos Cómo es Que tengo ganas de verla Vamos, sería la primera vez, ¿no? No, no, no Hemos hecho, a lo primero hicimos combates por pareja Claro, a lo primero sí hicimos alguno Pero bueno, con Dean Ambrose Vamos a ver cómo es Hemos hecho muy pocos, pero sí Claro, con este que no me acabo de ver Baron Corbin Baron Corbin, sí Vamos a ver Y también hicimos con Finn Balor, ¿no? Estábamos con rivalidad con él y nos pusieron un combate con él, de compañero o algo así fue No me acuerdo mucho Algo así fue No sé si fue con Finn Balor, pero teníamos una rivalidad con alguien y nos pusieron de compañero con él o algo así Y ahí está la cuenta de tres Ahí está Y ahí están celebrando con Dean Ambrose Eso es Ahí está, qué bien, qué bien Qué equipazo, hombre No es celebración de Face, ¿eh? No, la verdad es que no Claro, no, por la forma que... Ah, vale, le está diciendo que se suba también Madre mía Y esas órdenes No sé, es el que ha ganado Madre mía Ha sido el que ha hecho la cuenta, hasta tres Y nada, seguimos ganando el mismo dinero Pasamos y pasamos Y nada, seguimos Simulamos todos estos combates Víctor Ah, vale Hostia, está ascendido Sí Esta vez este es de tener... Vamos, de NXT, si no me equivoco Pues míralo, ¿dónde lo tienes? Claro, también está metido aquí Ah, espérate, espérate, claro Está metido aquí por equipos porque es que forma equipo con... No, pero no está haciendo equipo aquí, en este combate No, en este no Hostia, qué cosa más rara O a lo mejor no nos hemos fijado cuando ha peleado solo Bueno, nos vamos a SmackDown Y siguiente combate Contra... Eh... Damien Sandow No, ¿cómo se llamaba? Damien Sandow Sí, creo que sí Yo creo que sé Y Curtis Axel, mi luchador El luchador que más odio de todos Recibe el impacto de un objeto durante... Vale, vale, va a ser que no Bueno, nada, vamos con este combate Simulamos los dos primeros Seth Rollins contra Finn Balor ¿A cuántos os gustaría ver ese combate? Madre mía Vaya Allá vamos Y nada, tercer combate En Albuquerque Enemy No me acuerdo No me acuerdo Exacto No me acuerdo, exacto Eso significa Y ahí tenemos a Edgar Junior Entrando solo Eso es Que haremos la prueba En el modo crear En el tema de las entradas por equipo Haremos la prueba Y si sale por mira Es que no puedes elegirlo para crearlo Fuera del modo mi carrera Joder Y nada Ahí entra Dean Ambrose Ahí, ¿para qué se sienta la gente? ¿Cómo se levanta la gente? Se sienta la gente para volverse a levantar Es que vamos Ahí está, ahí lo tenemos Viene directo, eh Vamos, es que no se lo piensa Seguimos Y mira, mira Qué imagen más bonita Los dos esperando Y estos sí vendrán juntos Creo Yo creo que sí Vamos a ver La música suena Vale Claro, entra con la música de The Miss Sí Estaba con The Miss Dame el Miss, though Que te haces más raro, ¿no? Vamos, la gabardina esa Está bien hecho el material, eh Sí, está muy currada Se quitan las mangas por lo que estoy viendo, ¿no? Tiene así como cremallera Le da incluso parecido a The Miss De frente, con las gafas y todo Sí, lo han querido hacer, coincide Supongo que, claro La ropa y las gafas Hacen mucho Que no la hemos ¿Habíamos visto en su entrada? Creo que sí ¿Sí? ¿Seguro? Creo que sí Pues mucho no me suena, eh Bueno, la dejamos por si acaso Y ya está Y para aquel que no la haya visto Pues mira, ya la estará disfrutando Y nada, ahora vamos con su compañero Que lo vamos a saltar En nada que aparezca por ahí Ni el nombre ni nada Nada Ya sabéis que lo odio Qué poco respeto, ¿no? Pero da igual ¿Qué te ha hecho ese luchador? Mira lo que lo ha hecho, fuera Pero me lo puedes Ni siquiera apareció ¿Me lo puedes contar qué es lo que te ha hecho? ¿Algún motivo, no? Mucho daño Todo viene del modo universo, si no me equivoco Joder, vale Venga, 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 venga Uno de los primeros episodios, ¿no? Bueno, no me acuerdo Sí, que sale un episodio de Globusistas en la miniatura Es posible Algo pasó, ¿no? Han pasado muchas cosas con ese hombre Vale, vale No penséis mal, hombre Casi voy a decirlo y he pensado yo mal Vamos, levanta Bien Ahí, venga, venga, hombre ¿Dónde vas? Ahí está ¿Dónde vas? Ahí está Ahí está Y ahí está, hombre Dekel Jr. en especial Debería tener odio a Damien Middow Porque fue el primero que hizo mierda a Daker El padre Sí Daker el padre perdió uno de sus primeros combates contra ese hombre La primera vez que llegó a... Bueno, la primera vez Como si se llegara varias veces a SmackDown La primera vez que... Bueno, la vez que llegó a SmackDown, si es que sé hablar Fue... Vamos, nos enfrentamos contra Damien Middow Bueno, cuando se llamaban Damien Sando Eso es Madre mía, no sabía hablar, ¿eh? Por un momento No pasa nada Los suscriptores no se entienden ¿Qué? Estamos aquí grabando un episodio Con confianza Los episodios suelen durar 30 minutos Entre los 30 y 40 minutos aproximadamente Y todo ese rato hablando, pues... Hombre, cansa Porque tienes que estar todo el rato hablando Se vuelve uno loco Sí No te tienes que quedar en ningún momento en blanco Y... No solo eso, sino también según el día que tengas Hay momentos que están más lúcido Que tienen más lucidez para comentar Y hay otros momentos que no, ¿no? Exacto Puedes haber tenido un día de mierda Y ponerte a grabar un episodio Y tener que comentar Madre mía Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Pues... Sí Claro, la cosa que tiene YouTube YouTube es como... Como una obra de teatro No sé si lo entendéis Es que quiero hacerlo así un poquillo Para que lo entendáis Cuando grabamos Y tenemos que comentar Da igual lo que nos haya pasado Podemos haber ido Para hacer así un caso extremo Al entierro de un familiar Y ese mismo día hemos grabado Claro Y hemos tenido que ponernos en el papel De comentar como si no pasara nada Con eso siempre me acuerdo de... No sé si alguien conoce el programa Buenas noches y Buena Fuente Un programa que duró... Cinco... Cinco episodios, creo Duró poco Bueno, vamos a aprovechar para cambiar Pues eso De Berto y Buena Fuente Uno De Buena Fuente y Berto Pues creo que fue en el tercer episodio O el cuarto Ese mismo día No, ese mismo día a lo mejor no A lo mejor el día de antes, pero... Era muy, muy, muy reciente O por lo menos en la misma semana Se había muerto el padre de Berto Joder Hay que... Y llevar un programa de humor Madre mía No sé ni cómo fue capaz Hay que ser muy profesional Para seguir con tu trabajo Y tener esa endereza Como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Sí, sí, sí Estar ahí para tu gente Para tu público Y bueno, empieza obviamente Recibiendo hostias ya Dean Ambrose Buena esquiva Bien, bien Venga, bien Ahí está el cabezazo que se iba Dale duro a Curtis Axel ¡No! Vaya Hostia, qué puñetazo Con que lo ha tirado al suelo y todo Vaya, no me lo paga No, cambies, no cambies Pégale a él Mierda Nada, cambio Que no entiendo el cambio ese Porque Damián está fatal Es el que peor está de todos Cosas de la inteligencia artificial también Pues sí Deberían detectar esas cosillas Ah, vale Han vuelto a cambiar ahora Eso pasa en la... Eso sí que es verdad que pasa en la WWE De verdad Vaya Vaya Mira cómo se queda mirando en la cuenta Uno Dos Imagina que la cuenta y todo No, hombre Sería muy chungo Madre mía Pero tiene... Mira, tiene todos los esquivos Tiene cuatro esquivos Y no esquiva Bien Siempre hace el ataque del brazo No lo sé Vale, vale, vale Bulldog Ahí está, hombre Bien 93% Está a punto de conseguirse el personal Ahí está, bien Ahora sí ¡Ey! Le está haciendo el personal No, 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 no No, no, joder Está preparado ¿Sabes lo que va a hacer, no? Evítalo Pero ya Corre Ahí está No va a hacer nada Bien Bien Una cosa que quiero comentar aquí ¿Por qué siempre da la casualidad Que cuando tenemos un combate por equipo Nuestro compañero hace más bien poco? Pues no lo sé Es casualidad Lo sé Pero coño Bueno, ahora mismo está peor Curtis Ahora mismo, pero también Bueno, también por los bastigues le he pegado Eso Venga, 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 venga Eh, 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 small pocket Big edge O como se diga No, no llega, no llega No llega Que estaba más cerca Eh, eh, eh Aparta aquí, hombre Esperás que me vas a atacar tú Venga, se lo llevo Y otra cosa Para darle realismo a los combates en pareja Sería que cogieran la cuerdecilla esa del palo Sí Que eso lo hace Como si fuera unas esposas Que no te pueda mover ahí Exacto Es como un límite Son parte de las reglas, sí No puedes soltar la cuerda Además, se la metes en la muñeca O solo la tienes que coger Vale A veces la coge o la O se la mete en la muñeca Tú puedes moverte Para uno de los dos lados De los laterales Hasta que la cuerda Llega a su límite Claro Es esto del margen Que el luchador se puede mover Uy ¿Qué ha pasado ahí? Eh No, no, no No Maldita sea Joder Quería atacarle a Curtis Axel Pues nada Te quedas con las ganas Tiene un remate ahí No, espérate Mierda Joder Madre mía Oye Respeto 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 poco Ahí te ha hecho bastante daño Dijimos varios episodios atrás Que hablaríamos como si Dekker Junior Estuviera luchando de verdad Y nosotros estuviéramos viendo el combate Como si lo estuviéramos comentando Y todavía tenemos la mala costumbre De comentar Como si tú estuvieras jugando Que es lo que está pasando realmente Pero queremos meternos en En la historieta Pero cuesta, cuesta Ya acaba de pasar algo bonito Sí, algo maravilloso Eso también es bonito, eh Eso no Además el otro ya se está levantando Mierda ¿Me va a contar después de eso? Ah, no, no, no Lo iba a hacer, eh Vale Dekker Junior se ha levantado antes Aquí Skopslam Ahora sí, ahora sí ¡Joder! Pues sí, en serio Ahora Ahí está Se está levantando este Pero eso no va a ser buena idea Vale, se ha colocado perfecto Vamos allá, vamos allá Rápido, rápido, rápido Corre, 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 corre Vamos Mierda, mierda Se está espabilando el otro Green Arrow Cuenta, árbitro Cuenta, rápido Está en pie ya Uno Dos ¡No! Maldita sea Es que se ha quedado el árbitro un poco pensativo Tendrían que hacerlo más rápido Tendrían también que reaccionar más rápido a las cuentas Sí, antes de contar la primera Se ha quedado con el brazo levantado como diciendo ¿Cuento o no? Vamos al suelo Venga Pues venga Se nos deja Madre mía Uf, qué mal Qué mal, hombre Ahora cambia Venga, venga, venga Venga, venga ¿No quieres aprovechar para partirle la cara a Kurti Sachsen? Que es el que te está jodiendo Tú ¡Tú! ¡No! No, no, no Ahí está, hombre Aunque te habías quedado corto Lo que pasa es que la animación la he hecho completa Sí, sí, sí Ahí está, hombre Bien Coge estamina, venga Coge estamina Hazle el personal Y llévalo Llévalo a la esquina Para cambiar de compañero Tú, tú, tú ¿Dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Qué te piensas? ¿Qué es esto? ¡Eh! No, no Hostia ¡No! ¡No! Es el personal ese El remate que diga ¡Joder! Me acabo de hacer el remate Justo al esquivarme el personal Pues está jodido Bueno, no Está jodido The Gale Jr. está jodido Pero me puedo librar fácilmente Mira, mira, mira ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hemos perdido después de tanto tiempo ¿Para qué hablas de que te puedes librar fácilmente? ¿Para qué? Pues no sé Estaba Tenía la confi... Estaba confiando en Dean Ambrose Pues mira qué combate ha perdido The Gale Jr. Estaba Curtis Axel ¡Maldita! Eso digo yo ¡Madre mía! ¡Curtis Axel! ¡Curtis Axel! Además con el remate de Curtis Axel ¡Ha vuelto! ¡Maldita sea ya, hombre! ¡Joder! Está sentado a un lado Me pasa en el modo universo Y aquí también Vaya, además que está aquí Lo quitamos, lo quitamos fuera ¡Madre mía! ¡Qué asco! Vaya, ahí está la victoria los dos Y The Gale Jr. y Dean Ambrose Estaban ahí por ahí llorando Los pobres ¡Madre mía! Bueno, nada, saltamos esto Seguimos ganando igualmente el mismo dinero No, lo entiendo Supongo que por hacer un gran combate Pues nada, vamos a simular todos estos combates de aquí Caristo contra Daniel Bryan Y gana Daniel Bryan, obviamente Titus O'Neil contra Brock Lesnar Y gana Brock Lesnar Obviamente John Cena contra Randy Orton Y gana La Pala Obviamente Y nada, ahora sí Nos vamos al Pay Per View Battleground Y hostia Combate sin descalificación Contra Seth Rollins El campeón del WW Y aquí vamos a utilizar armas Todo lo que se pueda coger Aquí tenemos que partirle la espalda en escaleras En sillas y en mesas Además prometemos que no se nos va a olvidar No, esta vez no Y nada, ahora sí Vamos a despedirnos aquí Vamos a dejaros con las ganas de este combate Que pinta muy bien Además que casi siempre pasa lo mismo, eh Siempre queda en el último combate No lo entiendo Sí, siempre queda el combate PPV Para el próximo episodio Siempre Bueno, nada Esperamos que os haya gustado mucho Este episodio número 41 ¿Era? No, 42 42, perdón Dale muchos likes Si os ha gustado Comentad lo que os apetezca Sigue mandando los dibujos A estamosjujando2012 A arroba gmail.com Lo tenéis en la descripción En el correo de contacto Y si todavía no estáis suscrito A este canal tan bonito Donde perdemos Con un luchador Que se llama Kurtis Axel Que odio mucho Pues suscríbete, hombre Suscríbete Y si no te suscribes Automáticamente Dickel Junior Aparecerá en todos los canales De tu televisión Da igual que cambies de canal Seguirá apareciendo Y te dirá lo mismo Suscríbete 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 Sin parar en bucle Madre mía Eso es Siempre Hasta que no te suscribas Así que Ya sabes Y nada Dicho esto Pues nos despedimos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.